Ahora vamos a inseminar a la vaca, que se llama Matilda. Ahora es cuando pondríamos la música romántica. En realidad no, pero sé que estas cosas os hacen gracia. Matilda. ¿Estómagos preparados? Un abrazo desde aquí a los más sensibles. Aunque para personas sensibles ya está Bea y para ella es el día a día. Vamos a ello. Cuando hemos llegado por la mañana ya había salido en celo. Sabemos que va en celo porque aumenta mucho su actividad, más luego el flujo vaginal. ¿Estaba Matilda como más sensible? No, no, no estaba más sensible. Ellas lo que muestran es el aumento de la actividad, que se montan al resto, el resto monta a la que va en celo. Vamos a vivir en tiempo real una inseminación. Lo primero es retirar todas las heces. Mira lo ves, cómo ha sacado el flujo vaginal. Clarito, este es el mejor indicio de que la vaca va en celo. Además es el momento óptimo cuando realizar la inseminación, cuando sale el flujo. Ahora, ayudándonos con la mano desde arriba, introducimos el catéter, atravesamos el cuello del útero y dejamos el semen entre los dos cuernos uterinos. Cuando aprendes algo como el coche, como todo, la práctica, es lo que te da soltura y aprender los movimientos y todo. Entonces, claro, las primeras que inseminabas te costaban más rato, estabas más nerviosa. Pero bueno, cuando llevas ya unas cuantas vacas, ya se hace como nada. Eso ha sido un cuesco de la vaca, ¿no? Sí. Ya se realiza la inseminación. Y ahora habrá que esperar 21 días para ver si la vaca vuelve a ir en celo. Bueno, bien hecho. Las prisas con los animales no son buenas. Tienes que ir con calma, tranquilos, que ellos te vean, que te conozcan tranquilamente. Bueno, pues cuando se rebotan, pegan patadas, saltan. Pero bueno, hoy la mayoría de los días son tranquilos. Hablándoles, tocándolas y con un poco de tranquilidad. Nos cuesta un poco más, pero lo hacemos igual. Pues ahora lo que hacemos es, en este planning, apuntar todas las vacas que inseminamos para llevar un control para después pasar al ordenador y saber qué día la hemos inseminado y con qué semen lo hemos inseminado. Si dentro de 21 días no se produce el celo, a los dos meses miraremos mediante palpación rectal si se ha quedado en gestación o no. Si dentro de dos meses la miramos, no está preñada y no ha mostrado signo de celo, entonces la sincronizamos para provocarle el celo y volverla a inseminar. ¿Por qué no puedes sentirse así como yo lo hago?